y agradecerte este enlace en Sin Censura. La llegada de Sebastián Ramírez a la presidencia del Partido Morena en la Ciudad de México no abre la puerta para los que puedan decir que no va a haber piso parejo, de que va a haber alguna forma de favoritismo para la posible candidatura de tu exjefa, Claudia Sheinbaum. ¿Qué le dices a esas personas que pudieran sentirse en ese sentido, pues no sé si desconfiados, pero sí cautos sobre hacia dónde va Morena rumbo al 2024 en la Ciudad de México bajo tu dirección? Sí. Bueno, a todas y todos simpatizantes, militantes, votantes, expectantes, yo les puedo decir que en Morena afortunadamente tenemos un método muy definido que yo creo que es tarea del movimiento acompañar a sus gobiernos. Morena tiene que defender, Morena en la Ciudad de México tiene que defender el gobierno del presidente, el observador y el gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de nuestros alcaldes. Eso es nuestra tarea lógica porque son los gobiernos emanados de Morena y que lo de las candidaturas, pues eso está más o menos sencillo porque se le va a preguntar a la gente. Entonces, el piso parejo, que es muy importante, pues está ya dado porque millones de personas están discutiendo, están pensando, están escuchando, están evaluando y cuando llegue el momento de las encuestas, pues les preguntarán, oye, ¿tú quién consideras que es mejor para representar al movimiento? Y pues eso es lo que vamos a hacer. El pueblo va a decidir, la gente va a decir en una encuesta, pues yo pienso que está lo cual, y ya que el pueblo nos indique eso, pues todos y todas a meternos para meterle gris. Pues yo te agradezco, Sebastián, que hayas apartado un campito en tu agenda, ahora que andas tan ocupado, ya que tomas las riendas de la presidencia de Morena en la Ciudad de México para hablar con la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto, pues estamos al pendiente y seguimos platicando, Sebastián. Muchas gracias, Vicente, y cuando ustedes me inviten, aquí estaré con la audiencia de Sin Censura, que es crítica, inteligente y que, como bien dice su nombre, no acepta ningún tipo de censura. Siempre están por la libertad de expresión. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Sebastián Ramírez, ex vocero de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y hoy, hoy presidente de Morena en la capital mexicana. Creo que se ha sacado el tigre de la rifa, pero bueno, pues para grandes retos, grandes liderazgos, ahí estamos al pendiente de lo que ocurre en la Ciudad de México.